Ya está grabando. ¿A usted lo hiciste todo? ¿Qué? Lo hiciste todo. No, todavía no empezó a hacerlo. ¿Lo puedes pasar? Esto lo voy a poner en YouTube. ¿A qué lindo? ¿A qué lindo? Ahí va. ¿Esto lo puedes pasar? ¿A qué lindo? ¿No lo puedo pasar? Se ve fácil. Bueno, ya, a ver, ahorita no me salió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!